Yo jugaba en un equipo por Castilla y ahí mi papá me llevó a Medellín como a los cuatro años y ya empecé a jugar desde esa edad. Mi papá fue el que me metió y ya después uno le va cogiendo más amor. Yo primero tenía siete años y jugaba con los de diez, siempre jugué con categorías adelantadas. Entonces primero jugaba con la tres años mayor que yo, después tuve que bajar a la dos años mayor que yo, después a un año mayor que yo que con esa sí pude jugar la Pony y ya ese año sí con mi categoría. Mi característica de hacer muchos goles, pero no juego así como un 9-9 solamente esperando el rebote, sino también me gusta bajar por el balón y pues construir las jugadas desde la mitad de la cancha. El año antepasado quedé goleador de Irasordín, jugando un año mayor que yo. Quedé goleador de la liga sub-9 con mi categoría de la sub-11 y este año de la sub-12. Y en un torneo de diciembre, que era más estrellas de navidad, que se jugaba en el Politécnico, también quedé goleador y quedamos campeones. Ellos son muy, muy atentos conmigo y no me presionan, sino que me aconsejan lo que es mejor para mí. Yo creo que es supremamente importante, lo más importante del acompañamiento con los niños, porque eso los ayuda a ellos a estar más seguros, con más confianza, tener mejor autoestima. Y les da, pues estar con ellos es enseñarle a ellos muchos, muchos valores, para que ellos cada día vayan creciendo, no solamente en la parte deportiva, sino a nivel personal. Porque eso le inculcamos nosotros mucho a Miguel Ángeles, que ante todo sea una persona de Dios. Para nosotros primordial es que él sea un niño feliz, ante todo, que juegue con felicidad, porque no, nada nos ganamos que juegue por obligación o porque esté presionado. Me gustaría debutar en Medellín, si se da, si se da. Y después de ahí jugar en un club europeo, como el Barcelona, jugar en la liga inglesa.